A partir de la próxima semana, los automovilistas que circulen por la ciudad de Buenos Aires podrán ser sometidos a controles de drogas. Estos operativos se llevan a cabo en horas de la madrugada. En la ciudad de Buenos Aires, dentro de una semana arranca el control vial de drogas. Es un nuevo control que estamos sumando. Yo les recuerdo que a partir de los controles que ya incorporamos, como el de alcoholemia, el de la alta velocidad o semáforo en rojo que le sacamos el auto, a los infractores, el de romper el registro cuando no vienen a pagar las multas. Gracias a todos esos controles, las muertes en la calle por accidentes de tránsito bajaron de la mitad. Para el control, el gobierno de la ciudad dispone de dos equipos que miden la dilatación de la pupila, uno de los síntomas de consumo de drogas. Y también se utilizarán reactivos. Es un poco injusto que paren a alguien que tomó dos vasos y medio de vino y con eso el alcoholemia le da positivo, y resulta que si le da negativo, pero consumió cocaína o consumió marihuana, le digan que puede seguir porque la alcoholemia dio negativa. Entonces, en tanto hagamos alcoholemia, me parece justo que se controlen algunas otras sustancias que no tenemos ninguna duda, por lo menos los médicos, de que alteran el funcionamiento normal del sistema nervioso central. Como son la cocaína, la marihuana, las anfetaminas y dos tipos de medicamentos. Uno que son los derivados de la morfina, dentro de ellos hay algunos que son antitusivos, y el grupo de los psicofármacos que son muy usados hoy por hoy por la gente.